Oja, good night, ojo, bueno, ojo, 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 mira, aquí está, una semana después de la operación, a ver, me hay que pintar, tengo ya menos cara, ¿no? Os cuento, os cuento, aquí está, ya tengo las plagas puestas, mira, ha pasado una semana de la operación esta, ¿por qué sabe esto así? Mira, mira qué decoración, pues bueno, os cuento un poco, a ver, ¿cómo fue la operación? Fue el viernes 21 de diciembre, cuatro años de quirófano estuve, desde las cuatro hasta las ocho, pasando por anestesia, cerrado, todas esas cosas, mucha angustia, porque fue anestesia loca de esta, que me durmieron, todo esto de aquí, tengo una pasada de marca aquí en el cuello y aquí en el de este, ¿y qué fue? Pinchazo, como si estuvieran amputados, que no parece ser que, yo qué sé, una angustia que me dio ahí, yo sé, mierda. Y me he puesto cuatro placas con tornillos, me he hecho el tomaturo, que mueve mucho los dedos, y tengo la cita con el día 9, el día 9, si es de 9, para ver cómo va la herida y cómo van los puntos y esas cosas, y hoy es 31 de diciembre. Mira qué cruce esto. Pues bueno, dentro de diciembre, ya año 2019, madre mía, madre mía, a ver cómo empezamos el año, y espero que esto se quede bien. Dice que se quedó muy bien, porque en Granada están los mejores traumatólogos de España, parece ser. A ver cómo se ha quedado. Y bueno, si no tuviera de la gente, esto costaría 8.000 euros las placas y 14.000 euros, no, 8.000 euros las placas y 14.000 euros la operación del brazo. Imaginaros. Está al revés, no sé qué pasa. Me ha botado esta pantalla también. Pues eso, muy dolorosa la curación, porque me duele un montón. Tú, de hecho, son casi las 4 de la mañana, no duermo por la noche apenas, porque duelen mucho los huesos por la noche. Duelen mucho los huesos, muchísimo. Yo no sé por qué, pero bueno. Es decir, cuando estás creciendo, pues duelen mucho los huesos, pues lo mismo. Cuando hagas así, pues duermo los dedos, pero cuando tengo que cerrar la habitación, yo qué sé cuántos meses debajo son. Llevo ya, pues de día a día. Que luego hecho, me pasó eso, de día a día. Pues ya, esto ya lo puedo hacer así y todas esas cosas, pero me he vuelto a poner una cosa dura aquí, que está dura, entonces, para que no mueva la muñeca, es decir, para que no haga esto. Así, ¿no? Cuando haga así, la primera vez con los tornillos, me iba a cagar en mi madre, pero bueno, vea esto, vea. Ahora mismo la tengo así. Puedo hacer así y así, pero no puedo hacer esto todavía. Cuando haga ni así tampoco, no puedo. Me he dado cuenta de que es una inútil porque yo, al no tener la mano esta, me he dado cuenta que yo soy ambidiestra, porque utilizo mucho las dos manos. Bueno, me he puesto mucho vestirme, no puedo cocinar y aquí en tu casa es mi hermana. Y mañana me voy, día uno, a casa de mis padres, porque si no, es un jaleo. Me siento con una inválida, que me han quitado un brazo. Imaginaos que esto a mí me pasa. En otra época, que no existen las plaques en los tornillos, me quedo como si fuera una manca o una inválida. Porque el brazo estaba que no se curaba. Imaginaos si me hubiera pasado esto, yo qué sé, hace 40 años. Me quedo inválida y me quedo gilipollas, perdida. Pues eso. Lo de la anestesia, vamos a ver. Lo de la anestesia fue un follón. Y muy... Hubiera haber ferido que me anestesiaban entera porque fue mucho follón. Escuchaba las siedas, escuchaba los tornillos, escuchaba cuando me iban las placas. Todo, la conversación de los giros, todo. Y... No fue un buen... Me dio mucha angustia. Miraba lo de la máquina, se al corazón, pipipipipi. Me pusieron en el brazo aquí, por ejemplo, para... Cortarme la circunción de la sangre, aquí, en el hombro. Que tengo unos moratones, que me hace que me ha maltratado alguien. Aquí, aquí, tengo unos moratones, moros y amarillos y verdes que no veas. Para cortarte la circunción de la sangre durante la operación. Y, bueno, el... La angustia es que pasa es que no... Es que no puedo mantener bien el teléfono. Ahora. Es que no me he tenido ningún tipo de dinero. La angustia fue porque... A ver. No te sientes tú. Parece que se han llevado el brazo a algún lado. Y, no sé. Es como si me hubieran amputado. Una cosa muy rara. Mucha angustia. No sé. Me hubiera febrido que me hubieran dormido. ¿Qué más? A ver. Me pusieron un montón de cosas también. Para que no... Cómo así que toda la anestesia... Cómo así que toda la anestesia... Madre mía, santa. ¿No ves, santa? Claro, porque, imaginaros... Esto ha estado sin circulación cuatro horas. Entonces vuelven los músculos. A ponerse como un montón de calambre me dieron. Muchísimo. Sentía la sangre que circulaba de nuevo. Imaginaros. No sé. Ay, Dios mío. Qué follón. Es que... Yo me pensaba que si fuera, yo qué sé, la pierna... O el... Es que la angustia mía fue... Que como estaba cerca de la cara... Fue este lado. Me agobí mucho porque parecía como si... Que tu cerebro... Quieres mover el brazo... Pero no puede. Es una sensación súper extraña. Espera un montón. No puedo hacer nada. No puedo coger ningún peso ni nada ni... No puedo coger ni el termo así. Mirad. No tengo fuerza ni para el termo. No puedo. Ya veremos a ver cómo... Esto es rehabilitación. A ver cómo se queda el... Ahora... Entre... Ahora soy un cibo ahora. Tengo placas. Mucha angustia. Mira... Yo... No sé. Mejor... La... Que hubieran operado entera así... Anestesia. La localidad. Si ya sea en otra parte del cuerpo, a lo mejor no es lo mismo. Pero al ser por aquí cerca de la cara... Me agobí mucho. No sé qué mierda pasa. Se me doy mi... Se me doy mi media teta, el hombro... Todo esto de aquí. Lo tengo en el cuello aquí. Unos pinchazos. Y en el... Aquí. Y ya el brazo es que... Me dice el dermatólogo... El brazo... A partir de mañana el brazo es mío. Y yo... ¿Qué? El brazo es mío. Me dice... Es cierto. Parece que... Se le han llevado el brazo y luego te lo dan. No sé. No es muy rara. Y yo qué sé. Había una tía pariendo allí que lo escuché en los voces. Cuando te metes en los voces. Había una tía gritando... ¡Waah! Que estaba sintiendo un bastardo o algo. Estaba allí gritando. Y la asquerosa tía. Y bueno. Pues ya estaban pariendo su bastardo. Pues en fin. Pues eso. Y bueno. Que sepáis. Pista de patinaje de Palacio de Hielo de Madrid. Que os voy a denunciar. Para que busquéis a la puta que me empujó. Todavía no he demandado ningún culo ni nada. Pero me tenéis que atenizar por lo que hicisteis. Y por hacer las cosas que habéis hecho en la pista. Y buscar a la puta que me empujó. Y si empezáis con historias de que es que estamos oscuros. Es que la cámara no se veía. Que no sé qué mierda. Pues que sepáis. Que os vais a enterar de quién soy yo. Porque eso es una negligencia. Me dejaste allí tirar. La tía. Me tiró y me dejó allí. Tirar en el hielo. A la mierda. Y bueno. Os vais a enterar de quién soy yo. Y si me calientáis mucho los cojones. No me ha sido que vayáis a patinar a Sanadú. En fin. A ver. Veamos lo que pasa. Con la pista. Y da mucha pena porque no voy a poder ir para tirarme. Pero bueno. A ver lo que me hacéis. Y no lo que me dais. Por toda la que habéis liado. Riéndose. De cachondeo allí. ¿Pero qué pensáis? ¿Esto qué es? Que hay un accidente. Matáis a alguien. Y no pasa nada, ¿no? Pues va a enterar de quién soy yo. La tía esa es como si pillara a alguien. Con la bici o lo que sea. O con el coche. Y se fuera. Pues exactamente lo mismo que me hizo a mí. Me tiró para atrás y se fue a la mierda. Y no me da la gana. De mí no se iría nadie. Eso está claro. Y bueno. A ver. ¿Qué más que más de la operación? Pues tres días en el hospital. Me trataron muy bien lo de las pitasvitas. Bien. Se llama Antonio Bravo. El traumatólogo. Y bueno. Es una persona joven. Que me... Es un buen traumatólogo, por cierto. Y yo qué sé. A ver qué más. La enfermera era súper amable. La comida estaba súper buena. Ya tuvo unos pitas. Ahí te cuesta, si no te aseguro, 100 euros de dormir. La noche, imagínate. Y la operación, ya os lo he dicho, es muy carísima. Pero ahí no me cuesta nada. Porque se me quita y tengo que darla. Pues bueno. Yo sé la sociedad asociada si esto... Lo de las placas la incluye. No lo sé. Y bueno, pues a esperar, a esperar, a esperar, a esperar, y a esperar, y a esperar a curarme. Y es como se que se me queda la muñeca. Esperemos que no tenga más operaciones de esas porque eso fue un agobio asqueroso. Y fue el año nuevo, que es 31 ya. Y es como para 2019. Y a ver si, bueno, que feliz Navidad. Hoy fallece feliz Navidad. Que feliz año nuevo. Y que más, que más, que más, que más. Y ya está. Es que está la cámara rara, el teléfono. No sé qué pasa. Se ve como a mi hija. Al menos que está sucio a lo mejor. No sé. Una cosa muy rara. No meto la cámara de... No meto ni tiempo ni nada. Ah, por cierto. Hoy, ayer 30... 30 de diciembre. Hemos hecho 70 millones de visitas en el canal. Eso es un montón de... Gente. Adiós. Y a ver con oscuramos. Y el karma te va en camino, puta.